La División Deportiva de Opel Ha puesto a punto el Corsa OPC Con el lanzamiento de una versión limitada Denominada Nürburgring Edition Y del que solo se venderán 500 unidades Una edición especial desarrollada en el circuito alemán del Nürburgring Y que cuenta bajo el capó con un potente motor de 210 caballos Exteriormente destacan las llantas en gris brillante de 18 pulgadas O un sistema de escape renovado con doble salida y acero inoxidable Así como su característico color exterior propio de esta versión La División Deportiva de Opel Dispone de una menor altura respecto al suelo Con unos nuevos amortiguadores y muelles Bilstein Que junto con el equipo de frenos firmado por Brembo Disfrutaremos de la conducción y de las sensaciones al volante Los asientos deportivos Recaro nos dan la bienvenida en el interior En combinación con el freno de mano o el pomo de la palanca de cambios Las inscripciones con la denominación de esta versión especial También se encuentran en el interior En el apartado mecánico destaca por el motor de 1,6 litros con sobrealimentación Y que permite al pequeño Opel conseguir unas prestaciones deportivas Y entregar una potencia de 210 caballos Prestaciones que se completan con la nueva configuración de las ayudas electrónicas Como el ABS Que están preparadas para acentuar las sensaciones y la deportividad En cifras el Opel Corsa OPC Numburg Green Edition Consigue pasar de 0 a 100 kilómetros en 6,8 segundos Al mismo tiempo que alcanza una velocidad máxima de 230 kilómetros por hora ¡Suscríbete al canal!